Estamos a la orden. ¿Qué es lo que se le da a la orden? ¿Qué es lo que se le da a la orden? Pese a que no reúnen los candidatos a los requisitos de la ley, los requisitos establecidos en la ley, ¿qué puede, por ejemplo, abrir un amparo? ¿O qué cabría contra el Senado por haber aprobado? No contra el Senado. Lo que cabría es contra la persona que resulte designada, al no haber cumplido con lo que establece el artículo 8, pues podría alguien inconformarse, impugnar su nominación y, por supuesto, ser revocado su nombramiento y, por lo tanto, declarar nulos muchos de los actos que pudieran haberse llevado a cabo por conducto de esa persona. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros es el llamado advirtiendo esa posibilidad, que es real, porque no es un asunto de imponer votos como se vio claramente en esta comisión, sino atender a los recursos de idoneidad. La verdad es que, y la explicación que da el Senador Presidente, Armando Guadiana, pues es muy lamentable, porque cuando hace en su última parte esta referencia, pues es lo que hubo cuando habla de esta analogía de la carrera de caballos o de la cabalgata, pues pareciera que lo que nos reduce es a escoger solamente de lo que quedó. Y, pues, debemos de escoger entre lo que sea lo mejor. Y cuando pareciera que la disyuntiva es, bueno, pues escoger de estos y lo que sea suficiente, cuando estamos obligados, la ley lo dice y eso es el, digamos, que lo que se debiera buscar en este dictamen, seleccionar al idóneo. Y tal como menciona ahí, bueno, pues el idóneo es el óptimo, el mejor, el que esté realmente en condiciones y evidentemente no simplemente tomarlo a partir de las condiciones que se dieron. Muy lamentables, por cierto, porque todos vimos en aquellas sesiones que se llevaron a cabo hace apenas unos cuantos días, en donde no lo digo yo, ustedes lo vieron, los medios lo refieren, los diversos videos que hay en las redes sociales, en donde se advierte claramente que no se cumplen los requisitos de estas personas para este puesto. Pueden ser valiosas, pueden ser personas honestas, cumplen con otros requisitos de ser mexicano, de tener buena fama, que también lo pide el artículo 8, pero no cumplen con lo que establece particularmente para la Comisión Reguladora de Energía, por lo tanto, pues no cumplen con la idoneidad que necesitamos para llevar ahí a este puesto a la persona que pueda desarrollar una tarea adecuada. ¿Y quién da la necesidad? Cualquier ciudadano que eventualmente se sienta agraviado con una decisión puede impugnar el nombramiento a una persona que haya sido llevada a este puesto de manera irregular. Y evidentemente, estas personas habrán, si triunfan en pasar lo primero de la Comisión, luego al Pleno para, digamos, que aprobar el dictamen, turnarlo a la Junta de Conexión Política y luego de ahí regresar al Pleno y se llegara a aprobar alguno, pudiera llegar a provocar algún acto que impugnara a algún ciudadano, cualquiera interesado en el tema de energía, o algún actor o algún órgano regulado en alguna mala decisión, impugnar la actuación de una persona que haya sido indebidamente colocada y además advertida, como lo advertimos de la lectura que dice el documento, en donde claramente no cumplen con los requisitos, por más que se esfuercen en justificarlo los senadores de Moreno. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una necedad? ¿Es un acto de autoritarismo? ¿Es un capricho? Yo creo que es eso. Yo creo que es simplemente un acto autoritario en donde pretende imponer a quienes ha dispuesto que ha imponer y de esos escoger, como se mencionó, es una, me parece, no sé si llamarlo necedad, pero desde luego sí tiene un sesgo totalmente autoritario. Lo que se quiere es poner a personas en un organismo tan importante como este, que puedan eventualmente significar la mayoría dentro de ese organismo para poder hacer y deshacer ahí y, bueno, de alguna manera, pues conducir los destinos de Pemex y de CFE, dos empresas tan importantes dentro de dos sectores tan importantes para nuestro país, pues para los fines que más le convengan. Y eso no es la función de la CREA. Aquí lo que se está confundiendo, ¿cuál es la función de la Comisión Reguladora de Energía? Es procurar condiciones de equilibrio para CFE, claro, desde luego que para Pemex, y para todas las empresas del sector. Hay que procurar, desde luego, que a Pemex le vaya bien. Por supuesto, nos interesa a mí y a todos los mexicanos que le vaya bien a la Comisión Federal de Electricidad. Pues claro que sí, pero también necesitamos que el sector crezca, que el sector produzca, que tengamos en un futuro la posibilidad de contar con la energía suficiente y con el abasto también adecuado de combustibles. Lo que pasó hoy con el, y ahí lo dijo, entre líneas el senador Armando Guadiana, lo que pasó con el gasolinazo no es un tema de condiciones exógenas, no es culpa de alguien más, es culpa de malas decisiones de este gobierno en la toma de las decisiones precisamente durante el mes de diciembre, que ahora está provocando que suba el precio. Porque no ha subido el dólar, tampoco ha subido de esa manera el precio del barril y los precios de las gasolinas han subido. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Porque hay condiciones en la cadena suministro que se vieron afectadas por malas decisiones tomadas durante el mes de diciembre que ahora están impactando en el bolsillo de los mexicanos. De forma que no es un crecimiento los precios de las gasolinas de manera natural, ni tampoco ha sido una circunstancia que haya sucedido así nada más. Ha sido porque no se tiene a las personas idóneas, aquí traigo a colación este comentario, precisamente en la paraestatal, la más importante en nuestro país, que es Pemex, pues tomando las decisiones adecuadas, una persona que eventualmente pueda decidirlo con conocimiento de causa y desde luego con los conocimientos técnicos necesarios. ¿Se va a quedar solo en este tema? ¿El cual se va a quedar solo? ¿Por qué no vi que viniera a nosotros? Yo tuve la oportunidad, así como lo hizo la senadora Sachi, lo advirtió y lo dijo con absoluta claridad, todos hemos tenido la oportunidad de platicar, mis compañeros Raúl, Ismael, todos de poder, y Víctor, de platicar con otros compañeros de otros partidos. Y todos están en esta circunstancia. Hoy, por ejemplo, el senador Raúl Bolaños Cacho, con quien yo platicé hoy en la mañana, Raúl lo hizo también, lo hicimos de manera conjunta incluso, él tampoco está de acuerdo en cómo se están dando las cosas. Él tenía ya un viaje previsto. ¿Qué es lo que pasa? También hay que decirlo. Las sesiones a comisiones, pues no se consultan. De repente el presidente de la comisión, hablando de autoritarismos, simplemente dice, este día, a esta hora, y el que esté está, y el que no, no, pues claro, pues tienen mayoría, convocan a los de su partido y con eso hacen quórum y votan, pues no necesitan consensar, o digamos que articular la decisión respecto a cuándo va a ser la sesión, y eso provoca ausencias como, por ejemplo, Pero tú es el bloque bajo. Nos vemos en el pleno. ¿Perdón? 8-2. 8-3, perdón. 8-8 a favor de ellos, tres en contra. De nuestros. El senador Ismael, el senador Raúl y un servidor. ¿No da esperanza que de pasarse la JUCOPO puedan revertirse? A ver, yo voy a hacer una campaña con la sociedad civil para juntar firmas, donde le pidan al Senado para que no ratifiquen a estas personas. Esa es una medida que voy a iniciar para que se den cuenta que no solo somos cuatro senadores que estamos en contra, somos muchos mexicanos que les ofende, hasta los mismos integrantes de Morena, les ofende que se coloque en estos espacios gente que no tiene la preparación. Y yo le dije claramente, poner gente que no sabe, pues también es corrupción. Vean, ya nos costó en Pemex poner una gente que no tiene experiencia con los cimientos del sector, ya nos costó el alza en la gasolina. Y eso también puede ser en electricidad y pueden ser apagones. Entonces, la cosa es seria y pues ahora sí que hay que llevar unas orejas de burro a la crez y los llegan a nombrar. Pero tienen esperanza en la Junta de Coordinación. Yo creo que sí, porque hay algo importante que hay que decir. Esto, y no porque hayamos hablado con uno o con dos, se ha hablado con algunos otros coordinadores y me parece a mí que no se va a lograr para estas ternas el voto que se requiere calificado. La mayoría calificada no se va a lograr. Necesitan dos terceras partes. Y hasta ahora resulta evidente que no cuentan con ellos y yo no creo que vayan a contar con ellos. Sinceramente. No hay argumentos para que la gente que no se sienta obligada por su partido o por otro tipo de condiciones pues pueda votar justo a favor de candidatos como los que se presentaron. Que por cierto, insisto en ello, el respeto, mi respeto y el respeto de todos nosotros para ellos en su condición de personas, de seres preparados y todo, pero que no están preparados para esta circunstancia en la que se requieren. Hablando de tiempos, rápidamente, ¿cómo es el proceso? Ahorita pasa la... Pasa, este dictamen quedó aprobado ahora como ustedes vieron, pasará, bueno, pues al... te tendrá que enlistar para poder pasar al pleno, el pleno tendría que votarlo a favor. Si así sucede, esa es mayoría simple, entonces se turnaría a la Junta de Coordinación Política y entonces la Junta de Coordinación Política tendría que ordenar, bueno, decir cuáles sí, cuáles no, irían de cada terna para entonces ya someterlo a la consideración del pleno en donde ahí sí se tiene que contar con la mayoría calificada. ¿La Junta tiene que elegir uno de cada terna? La Junta tiene que... Puede elegir uno, puede elegir dos. Ahora, si me preguntas qué creo que van a hacer, creo que van a elegir uno. ¿Por qué? Porque tampoco creo que se quieran arriesgar a dispersar su voto. Hay que recordar que cualquier propuesta que vaya, que quieran que quede, necesita tener mayoría calificada. Si de por sí la votación va a resultar complicada, yo digo que no la van a alcanzar, estoy casi seguro que no van a alcanzar esa mayoría, bueno, pues si dividen y proponen dos, pues pueden por ahí de repente, en algún error o incluso alguna confusión, pueden dispersar algún voto. ¿Les ha llegado ya al Senado las propuestas del Presidente para ocupar la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Hoy justo salió un nuevo comisionado, han tenido... No, sobre eso no tengo yo conocimiento. Puede ser que haya llegado todavía, esté en el trámite normal para que se nos haga de nuestro conocimiento. Hasta este momento yo no conozco de que haya llegado. Gracias. Gracias. Muchas gracias.